Nuestros queridos científicos de la UNAM la están rompiendo de nuevo, ahora con el desarrollo de una tortilla que no engorda pero que al mismo tiempo ayuda a combatir la desnutrición, la obesidad y la diabetes tipo D.O.S. Nuestro país ocupa el primer lugar en obesidad infantil a escala mundial, el segundo en obesidad en adultos, además de que la población también sufre desnutrición, dijo Raquel Gómez Priego, de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, a Milenio. La tortilla convencional tiene calorías vacías que no ayudan a la obesidad, foto, milenio, que tiene esta mágica tortilla. La mezcla de su preparación tiene entre 68 y 70 kilocalorías, por lo que dos tortillas universitarias tienen los mismos nutrientes de un vaso de leche. Su aplicación puede ser una solución para combatir la desnutrición en zonas marginales de nuestro país. La tortilla tiene probióticos y prebióticos que pasan por el ducto gastrointestinal que al llegar al intestino delgado se instala y bloquea el crecimiento de la flora intestinal dañina, explicó la académica. Podría interesarte, México y su crisis de buena tortilla ginebra de maíz y tacos de insectos, el éxito de la gastronomía mexicana Fernando Castillo articulista internacional.